Hey que tal amigos, en esta oportunidad nos encontramos nuevamente haciendo otro gran video estoy dentro de las instalaciones del Turicentro Agua Fría pero me voy a salir para enseñarles una cascada super chiva aquí en Chalatenango le conocemos como el dique es una caída de agua, se hace una posita aguas sumamente heladas que bajan desde el Cerro de la Peña y sin duda alguna es un sitio natural bastante atractivo e interesante que les quiero mostrar ahora para que ustedes también lo puedan conocer y lo puedan visitar en un futuro está prácticamente dentro de las instalaciones del Turicentro Agua Fría en la cabecera departamental de Chalatenango vamos a ir a ver y nos podemos meter porque siempre hay un candado aquí en el portón pero creo que la podemos librar y meternos, vamos a ver pues bueno esta es la entrada miren de la piscina semiolímpica que está frente al parqueo, nos caminamos un poquito y llegamos hasta esta puertecita que siempre está cerrada, las otras veces me he metido por allá pero es... vine por plata y encontré oro así que está abierto, miren vamos a entrar aquí a ver si no nos regañan bueno yo creo que no nos regañan y llegamos hasta este lugar tan maravilloso que se conoce como el dique miren este es el famoso dique de acá de Chalatenango que está dentro del Turicentro de Chalatenango es una posita y una caída de agua también espectacular con agua súper cristalina y súper heladita esta agua baja de allá del cerro así que se pueden imaginar como estará de lado este volado bueno y de por sí aquí se llama Turicentro Agua Fría porque obviamente el agua es demasiado helada en aquellas décadas cuando le pusieron el nombre el agua era heladísima aquí pues, heladísima y por eso es que el nombre de Agua Fría para este monumental Turicentro que se encuentra en la cabecera del departamento de Chalatenango queridos amigos observen que bonito, miren como baja el agua del río esta llave eso llega... híjole pero vamos a ver si nos podemos... no me voy a meter porque no venía preparado además está muy helada el agua pero me voy a ir a ver hasta allá arriba les quiero mostrar hasta dónde llega esto para que tengan una idea y bueno amigos aquí estamos ya en la poza del dique ahí está, miren estamos en la poza del dique este es un lugar que está escondido prácticamente la gente siempre que ha subido videos o fotos de acá me preguntan a dónde está y les quiero decir que se encuentra dentro de las instalaciones del Turicentro Agua Fría de acá de la cabecera departamental de Chalatenango está un poquito escondido pero si usted camina unos metros de la piscina semiolímpica como ya se los decía va a llegar a un portón y se puede meter aquí el agua es completamente limpia se pueden bañar está bien bonito aquí el agua es bien heladita no es muy hondo que es lo más chivo que se pueden bañar ahí sin preocupación alguna que se va a ahogar o algo y este... voy a ir a ver por ahí porque les quiero mostrar cómo se ve la caída de agua desde allá arriba vamos a verlo y bueno señores ya más cerquita miren ya caminé un poquito caminé desde esas gradas hasta aquí a este punto y me tuve que meter ahí al agua porque pues no había cómo y la cuestión es llegar hasta allá arriba a ver si me puedo subir porque bueno ahí hay unas gradas yo ya me he subido ahí varias veces pero no estaba cayendo tanta agua así que a ver si no me caigo bueno si me caigo nadie va a ver hay que agarrarse bien de aquí de este volado de aquí de este borde para poder caminar hasta allá ahí vamos miren porque es un voladito bien angostito y luego llegamos a este tubo llegamos a este tubo y nos metemos nos metemos así ya quedamos más cerca ya quedamos más cerquita y el objetivo es subirse hasta allá a ver qué tal vean cómo cae cómo cae el agua en esa cascada que se forma aquí ahí para arriba sigue el río ya les voy a enseñar vaya señores ya casi llego a la cima de la cascada ahí estoy miren llave caminamos un poquito y llegamos hasta la cima de la cascada bueno se camina ese pedacito nada más pero lo lo que lo peligroso es que está lleno de lana el camino está bien liso así que hay que venir con precaución porque nos podemos caer y golpearnos en las piedras pero ya si nos agarramos de ahí de la malla no hay ningún problema de esa malla que está ahí agarradito nos metemos ahí abajo de ese tubo después y ya llegamos hasta la cascada que está aquí ahorita la meta es subirse hasta allá ahí están unas gradas ya vamos a ver si no está tan liso para subirse y poder tocar el agua heladita que está ahí se me olvidó traer un micrófono que tenía ahora porque para que se escuche mejor pero yo creo que se escucha ahorita está bien fuerte el agua porque creo que allá arriba está lloviendo vamos a ver bueno amigos ya llegamos aquí a la cima miren recuerden que estaba por allá en las primeras gradas caminé a la segunda y luego por ahí y aquí estoy arriba miren de la cascada la que ustedes ya vieron el agua ahí cae miren qué bonito se ve como ya les decía que quizás está lloviendo allá por el cerro más allá arriba y quizás por eso es que el afluente de agua ha crecido bastante y qué bueno me alegra mucho que el agua acá siga cayendo de una manera pues bastante fuerte solo vean cómo se ve valga la redundancia y miren la vegetación de aquí estamos prácticamente bajo los árboles por eso se ve un tono así en oscurito este es porque estamos abajo de los árboles prácticamente todo este territorio del turicentro es una zona rodeada de naturaleza ya les voy a enseñar cómo se ve ahí atrás de donde viene el río este río tan bonito y que viene a ser esta cascadita acá en el lugar conocido como el dique en el departamento de Chalatenango municipio de Chalatenango también justo miren para los que preguntan y no les gusta leer mucho está hoy ahorita dentro de las instalaciones del turicentro o mejor dicho en la zona del turicentro agua fría y prácticamente solo me salgo por una puertecita un puertoncito que hay ahí con candado y llego hasta aquí y llego hasta aquí obviamente si usted quiere venir a este lugar yo le digo por favor no lo vaya a dejar sucio llévese la basura o no traiga basura aquí aquí no son permitidas las bolsas de churro las latas de gaseosa los envases de cerveza lo que sea aquí no está permitido traer eso así que por favor evite inconvenientes y no traiga basura a este lugar tan bonito de Chalatenango miren como se ve ahí atrás de ahí nace el río bueno de ahí viene el río perdón la llave como se ve que viene serpenteando el río ahí entre cascaditas entre piedras y llega puchica la naturaleza es espectacular señores desde allá viene el río y ahí para arriba podemos encontrar otros pequeños riachuelos otras cascadas ahí en el cerro que los que somos de aquí de Chalatenango conocemos históricamente como esta zona del cerro de la peña ahí para arriba pues es bastante fabulosa una cantidad de recursos naturales impresionantes y lo bueno que nadie lo conoce otro día vamos a ir a explorar por ahí ya tenemos la fecha así que pendiente de ahí aquí estamos y bueno amigos miren a donde estoy ahorita subido aquí estamos en el famoso dique del turicentro agua fría Chalatenango como ya les decía para llegar hasta aquí se viene por una cadita y camina este lugar es histórico aquí para los chalatecos quienes hemos disfrutado de la belleza de acá del departamento y de este municipio principalmente que es la cabecera pues sabemos que el dique es uno de los sitios más populares acá en el departamento bueno la cabecera del departamento perdón tiene aguas bastante cristalinas bastante heladas yo por eso no me voy a meter ahorita porque no me gusta mucho el agua helada pero está espléndido aquí para venirse a dar su chapuzón incluso para atraer a los niños a que se vengan a bañar acá pero siempre la recomendación es y la idea mejor dicho es que mantengamos limpios estos sitios naturales no traigamos basura la basura dejémosla ahí en los contenedores siempre y bueno para que vamos a traer bolsas de churros aquí gaseosas que se vienen a disfrutar apreciar de la naturaleza apreciar de estos lugares a bañarnos no traigamos esa basura aquí hombre ayudemos a resguardar estos mantos acuíferos tan fenomenales que tenemos aquí en Chalatenango limpios y cristalinos que estas aguas sigan fluyendo de una manera natural y así de bonitas así de limpias para que las futuras generaciones también las puedan disfrutar así como lo hemos hecho nosotros este esta zona de ahí para arriba como ya les decía hay hay bastantes afluentes de ríos quebraditas ahí cascadas más allá arriba también hay una cascada bastante popular ahí y bueno el turicentro agua fría y su alrededor está lleno de riqueza natural de partes ahí de zonas que tienen bastantes árboles aquí se siente una frescura agradable dicho yo les digo si ustedes conocen este lugar lo primero respetemoslo no dejemos la basura y segundo disfrutemos de estos lugares tan bonitos porque les soy honesto yo he gastado solamente la entrada de aquí un dólar creo que valía no me acuerdo y he venido a disfrutar de esta mañana de sábado que gracias a Dios nos ha hecho mucho sol también y pues ahí estamos ahí estamos vamos a ver si hacemos otras tomas ahí porque quiero hacer fotos también de aquí y luego vamos más allá al otro lado del río para que ustedes puedan ver también hasta donde llega bueno vamos de regreso para ya de salida entonces les decía que el camino es un poquito hay que venirse por aquí hay que venirse por aquí caminar aquí y hay que agarrarse bien porque está un poco liso están tomando unas fotos ahorita está un poco liso y nos podemos caer deslizar les quiero enseñar solo hasta donde llega el río y porque ese río llega bueno llega hasta el centro de Chalatenango ahí pasa obviamente pero hasta este punto hasta este punto es bastante bonito hasta este punto es bastante bonito ya cuando llega al riachuelo cuando ya llega a la cabecera obviamente ya se torna de otra manera pero aquí como ya vieron se pueden bañar está todo bien bonito ahí para que ustedes se puedan venir a disfrutar con la familia y con los amigos vamos a ir al otro lado también va miren y luego de salirnos de la poza les voy a mostrar el río prácticamente sigue su cauce aquí hay otro portón pero este si está cerrado entonces ahí sigue el río miren esto es dentro de las instalaciones ya del turicentro bueno sigue por todo eso y ya les voy a mostrar un área natural bastante bonita por eso les digo yo que el turicentro agua fría es uno de los que tiene una zona ecológica bastante grande ya vamos a bajar les voy a mostrar por donde es el camino vamos a irnos aquí recto miren vamos a a bajarnos a modo que por todo eso pasa el río vamos a llegar hasta allá que es el gran palo que está allá miren y ya son ahorita son las 10.30 de la mañana 10.30 de la mañana y vamos a vamos a llegar hasta el otro punto donde donde pasa el río miren por aquel lado porque es un río que viene desde el cerro y pasa por pasa por toda la zona del turi y aquí uno aquí se puede bañar y todo pero les quiero enseñar porque quiero mostrarles a ustedes miren aquí en ese hoyo viven unos cocodrilos y unas tortugas ninjas mentira vaya aquí en este gran palote miren todo esto aquí pasa el río aquí pasa el río vengo de allá vengo de más allá y el río llega hasta aquí ahí pasa miren si no hace un gran recorrido porque son prácticamente unos 100 metros dentro del turicentro y miren las cascaditas como se ven vamos a llegar hasta este gran palote venga miren ahí sigue el río ahí sigue el río desde allá miren estos estos palos que hay aquí en el turi viejísimos ya y esta es una zona natural pues que muy hermosa también dentro del turicentro donde usted se puede venir también si quiere disfrutar de la de la naturaleza y de estos entornos ecológicos tan bonitos traer su carnita miren ahí está para hacer carne las mesas los basureros ahí están también y como ya les explicaba este río el dique está no está dentro del turicentro porque para llegar ahí hay que caminar un poquitito quizás unos 15 15-20 metros pasar una puerta ahí que tenía candado y que de hecho una señora se metió ahí y puso el pasador y me dejó encerrado por suerte estaban ahí los señores de la fuerza armada y me quitaron el pasador un amigo ahí quito el pasador y yo le dije que me ayudara ahí quito el pasador pero solo vean toda esta naturaleza fabuloso mis queridos amigos esta es la zona siempre del dique pegadito al turicentro agua fría bueno amigos ya los mosquitos andan aquí también para finalizar este bonito video en donde les he mostrado la zona del dique pues ya vieron que es un lugar bastante bonito cerquita del turicentro agua fría pegadito prácticamente y las familias se pueden venir ahí puede traer a sus niños a que se bañen a pasarla genial con los amigos siempre respetando la naturaleza dejando limpio no dejando nuestra basura y esforzándonos por resguardar siempre las riquezas naturales que tiene nuestro querido Chalatenango les pido de favor que se suscriban a mi canal de youtube voy comenzando pero quiero quiero estar un poquito más activo en esta red social de igual manera les pido que me sigan en mis páginas de facebook Chalate Mítico la principal con 100 mil seguidores César Serrano con 65 mil seguidores en instagram también como Cés Serrano y también en twitter como Cés Serrano ahí les dejo todo para que quienes quieran seguirme ahí lo puedan hacer también y de igual manera les agradezco a toda la gente que siempre me apoya con mis videos con mis publicaciones porque con eso pues estamos trabajando para poder dar a conocer nuestro querido Chalatenango un saludo un abrazo y muchísimas bendiciones a cada uno de ustedes queridos amigos